Pues sí, Sánchez cede ante sus socios. Bueno, ya saben además que en el gobierno ha colado a una pro-Palestina al frente del ministerio que va a educar a los más pequeños. O sea, tremendo. Pero bueno, que me voy por las ramas. Amenaza con reconocer el Estado de Palestina, ojo, sin consensuar con la Unión Europea. Se plantean un reconocimiento unilateral del Estado de Palestina. De momento, ha llegado el momento para la comunidad internacional, sobre todo para la Unión Europea y los distintos Estados miembros de la misma, de reconocer de una vez el Estado de Palestina. Es algo que merece la pena y que reviste la suficiente importancia. Y es algo que numerosos países de la Unión Europea creemos que tenemos que hacer de forma conjunta. Pero si este no es el caso, España adoptará su propia decisión. Se puede decir más alto, pero yo creo que más claro no, no. Pero es que, de verdad que este hombre es que está loco. Es decir, quieras que no, va en representación de la Unión Europea, nosotros como presidente de España. Y en una rueda de prensa, en una rueda de prensa, ni más ni menos, da este bombazo. Pero, de verdad que es que estamos en manos de un mono con dos pistolas. Un mono con dos pistolas. El ministro de Exteriores israelí, como no podía ser de otra manera, pues ha dado una dura reprimenda. El ministerio ha acusado, el ministro Perdot ha acusado en redes sociales a España y a Bélgica de apoyar el terrorismo. El titular de la cartera del país hebreo responde así a las palabras de los líderes europeos en su reunión con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su visita a Mahoub Tabas, líder de la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. El titular ha llamado a los embajadores de ambos países europeos para una dura conversación de reprimenda. Y en un mensaje en hebreo, el titular de la cartera de exteriores del país ha expresado lo siguiente, condenamos las falsas afirmaciones de los primeros ministros de España y Bélgica que están dando apoyo al terrorismo y a raíz de sus palabras, sus embajadores serán invitados a una dura conversación de reprimenda. Bueno, es que se ha llevado también Sánchez, se ha llevado un partner, en la visita se ha llevado un partner, o sea, un país que nos ha chuleado, Bélgica, durante todo el conflicto del 17-O, que ha admitido, apoyado, protegido a un huido de la justicia, que ha puesto en tela de juicio permanentemente las autoridades belgas a la justicia española y va, este como presidente de la Unión Europea, y se lo lleva al punto más caliente del mundo que en estos momentos puede detonar un conflicto internacional de consecuencias absolutamente generales y va a decir los tópicos que son absurdos. Es decir, no, vamos a ver, a ver si lo entienden la gente de la izquierda, no, la solución de dos estados no es la solución. Es decir, el señor Rabin, que le asesinó un extremista judío y el señor Agafat, firmaron eso y los propios palestinos se negaron a desarrollar el acuerdo de paz en el que contemplaban de alguna manera eso. No es así, es mucho más difícil, es mucho más complejo, es mucho más terrible desafortunadamente, porque los odios son ancestrales. Es decir, a un país, un país que representa el 0,03% de la población del mundo, somos 8.200 millones de habitantes y los judíos, ¿qué serán? ¿20 millones? ¿25 millones habrán en todo el mundo? O sea, quiere decir, y son la gente más... O sea, esa comparación, llévense a ustedes a los premios Nobel y ven la proporción. Es decir, de la gente judía que ha recibido premios Nobel a lo largo de la historia, en comparación con otras culturas. Es decir, es muy difícil, no que lleguemos en los mantras y en las frases hechas de la izquierda y de la extrema izquierda. Y el presidente de España, en representación de Europa, como presidente de Europa, va a Israel a insultarles. Cuando todavía tienen... ¿Cuántos rehenes todavía tienen? Hoy han soltado a veintitantos. ¿Cuántos tienen? Ciento y pico. ¿Cuántos? Ciento y pico. Entre ellos niños todavía y mujeres. Y viene a decirle eso. Hombre, por favor. Hombre, ahí no... Es que debían de haberle detenido. No es un auténtico campo. Todo tipo de... Todo tipo de lo que toca. Digo, yo el día que viaja a cualquier sitio, digo, líbrese del mal allí donde pisa. Porque es que de verdad que es que no se puede dar una cosa tan sumamente... Y acompañar por el belga. Acompañar por el belga. Y es que es atroz. Y tiene una rueda de prensa, ¿sabes? Te quiero decir. En el fragor de una rueda de prensa. O sea, no es que tenga un proyecto y entonces se sienta, intenta. Pero... No, no. Es que lo suelta a la pregunta que le da una rueda de prensa. O sea, es un bocazas, ¿no? Pero, hombre. Sí, sí. Pero, hombre, por Dios. ¿Pero esto qué es? No, es peor como bocazas. Es un ignorante. De verdad, no puede ser. O sea, no. Este es un conflicto tan grave, tan difícil, tan incierto. Pero él es consciente de esto. ¿Qué cree que lo contiene a la rueda? Sí, sí. Yo creo que no puede ser consciente. Ya tengo un cierto interés. Él es consciente... Lo que pasa por su cabeza, yo creo que... Él es consciente, por ejemplo, de la barbaridad que ha dicho, como bien estáis reflejando, en el marco de una rueda de prensa. En el punto más álgido del país, que dicen que el punto álgido es el punto más frío, pero, bueno, todos nos entendemos. Y que, efectivamente, como dice Luis, cualquier detonante, cualquier falta al protocolo, puede derivar en un conflicto de proporciones que no podemos llegar a imaginar. Pero este individuo, ¿creéis que sabe lo que dice? Este hombre está pensando internamente. Está pensando en sus elecciones. Es política local. Es política local lo que ha hecho. Pero le importa un pito incendiar el mundo. ¿Por qué? Porque sus votantes, ETA, EH, Bildu, tiene una relación con los terroristas de Jamás y muy importante. Pero es que lo ha tenido siempre, no solo en el 11M. O sea, es que lo ha tenido siempre, ha tenido una relación muy estrecha con el terrorismo islámico, siempre. Si uno ve Podemos y Sumar, claramente se han posicionado hacia Jamás. Es decir, este está pensando en las elecciones locales y le da igual prender fuego al mundo. Si es que este quiere estar en el gobierno como sea. Entonces, le da igual. A ver, ¿quién financiaba Podemos? Si no era de Irán. A través de la televisión, nada más. ¿Y quién es Irán? Si no es el primer enemigo de Israel. Bueno, y sobre todo el potenciador, el patrocinador principal de Jamás. Este señor, el señor de H.I. Bulto, que tú dices al señor Togui, el otro día dio una rueda de prensa y lo primero que tenía en la rueda de prensa delante de los micrófonos era un kifa de esas palestinas, ¿no? Un pañuelo palestino. Es decir, que un pañuelo palestino, vuelvo a repetir, es decir, desafortunadamente, yo creo que no podemos pensar que los judíos entran en Gaza a asesinar a la gente porque sí, han asesinado a 1.400 personas. Que la proporción es muchísimo mayor para la población que tiene Israel, muchísimo mayor que los atentados del 11S. Pero muchísimo mayor. Había accedido a vídeos, además, que nosotros, que la opinión pública ni siquiera los periodistas estamos manejando, porque han podido visionar, el presidente, vídeos tremendos que no pueden llegar a imaginarse ustedes que no los vemos porque son perfectamente reconocibles las personas, ¿no? O sea, es tremendo, de verdad, el cuajo que hay que tener para decir semejante barbaridad. Dicen quien ha tenido acceso a esos vídeos que es difícil recuperarte en todo el día. Bueno, lo proyectaron en el Parlamento y salían los diputados llorando. Los diputados llorando. Diputados que el 20% de los diputados son árabes. Es decir, el 20% de la población israelita son árabes. Y salían llorando también ellos de las barbaridades que habían cometido estos asesinos. Que cuando vuelven, perdóname, que cuando vuelven a Gaza, vuelven a Gaza y los gazatíes no salen a decirles que han cometido una barbaridad. Miles de personas salen a recibirlos como eros. Hacerse fotos con las pobres chicas que iban en las camionetas. A aplaudir las salvajadas. Y no sabían todavía las salvajadas reales que habían cometido. Pensaban que solamente habían secuestrado a esa chica que llevaban en el pick-up o a algunos de los niños que podían llevar. Las barbaridades que fueron a alguno de los hospitales, que lo ha dicho con imágenes, a alguno de los rehenes fueron llevados a los hospitales que luego se han recuperado Israel para tenerlos allí y a partir de allí distribuirlos. Y las violaciones terribles no se han manifestado jamás. O sea, estas hermanas no se las crea aunque se pase por delante. La verdad es que es brutal. Bueno, pues el tipo, además de no conmoverse con nada, un psicopata. O sea, un psicopata es una persona que no tiene empatía. Mira, acabo de caer en la cuenta. O sea, una persona que efectivamente, como decía Luis, en esos vídeos tremendos, que insisto, no son algunos de los que hemos tenido acceso, ustedes o nosotros, sino otros de una crueldad máxima donde, como dice Luis, o sea, salían del parlamento llorando. Este tío no tiene empatía. Además, no dice más que tonterías. Pero es que, ojo, pero es que se ha ido a dar lecciones a Israel sobre terrorismo. Él, dando lecciones, Netanyahu, naturalmente, le ha parado los pies al payaso. ¿Cómo no le va a parar si además usted tiene como socio a un... Sí, vamos a ver un vídeo, vamos a ver ese vídeo, Juan de Dios, enseguida retomas la palabra. They deliberately target civilians and they deliberately hide behind civilians and use them as a human shield. That's a war crime. So what is a democracy committed to the human, to the laws of war supposed to do? Do the laws of war give exemption to such criminals? And the answer is, they don't. They say, do your best to target the terrorists. Do your best to minimize civilian casualties. But if we, the democracies, accept, say that under no circumstances should we go in, because civilians, tragically, did kill, then we lost. We lost before we begin. You lost, and you lost. Spain lost, Belgium lost, because this will spread. You will see very soon, because the axis of terror is not going to stop. This is a facha, this is a ultra-derecha. There are medios of communication that support this government, that have been converted into the party of Sanchista, and diaries, which have been a reference in this country, in the history of this country, in the history of the democracy, and the reformation of the libertad, that this gentleman is a ultra-derechist, a peligroso, a ultra-derechist that has now formed a government of coalitions with all the parties and tal, because it is in danger the subsistence of the society israelites, with 1.000, I will repeat, 1.400 mortos and 230 and so many sequestrados, which have now been returned 38. Please, these individuals, these individuals, or parecidas to these individuals, those who committed the barbarian, are those that ayer, in the street of Dublin, took a machete, and gave three children, and gave two women, and did not have a miracle, and did not let us forget, it is that we should not let us forget what side we should be if we are, if we are a democracy occidental, if we are a democracy real, and we are not a state of socialism of the XXXXI, those who support this gentuza, like the señor Lula, or like the señor Petro, which is a demon, the señor Petro is the president of Colombia, where do we want to be? Where do we want to be? Defendiendo the libertades, you think that we really have the libertades, that this señor and I, and you both could say what we are saying now, in a country governance, by these dementes of Hamas, and all the patulea of the Yihad, or Iran, this lady would have to go with a veil, María José would have to go with a veil, and probably no could represent this program, it would have to go with a individual, that would be the police, or that please, please, we are not exaggerating, we are not exaggerating, we are in a critical moment, in the defense of the libertades of the democratic countries, in the defense of the libertades, of the most basic libertades, and we are, internally in this country, we are not exaggerating, we are not exaggerating, because we have in the government, the only government in the European Union that has communist ministries, the only one of the 27, not only the 27, but the other 13, that are European, menos Russia, that has five communist ministries that in a certain way amparan, no defienden, nor applauden, evidently, but that amparan this type of things, please, please, they are clearly manifest, they are clearly manifest in the palestine, and also, supporting a cause that they understand as just, it is to say, that they are applauding what is the terrorisme of Palestine, the same way that the vascals applauded the terrorisme of ETA, the vascals that wanted the liberation of the mal-called paix vasco, and applauded the terrorisme of ETA, or am I equivocating? No, 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 no digo el pueblo vasco, no, no, los nacionalistas, en su generalidad, no, el nacionalismo, el nacionalismo, Arzayus decía, unos movían el árbol y ellos recogían las nueces, efectivamente, el árbol, no solamente estoy hablando de ETA, el árbol de las nueces, que era el que asesinaba, sino que había gente que estaba esperando a que ETA asesinase para recoger los frutos políticos, ese es el PNV, el nacionalismo es una enfermedad, el nacionalismo no se basa en el amor a la patria, en el amor a mi pueblo y a querer el bien para ellos y oye, aprender del resto de los pueblos que tengo alrededor del mundo, que tengo que aprender de ellos, aunque yo quiero lo mío, yo quiero a mis padres, pues evidentemente los quiero enormemente, pero eso me supone que tengo que odiar al resto de padres, el nacionalismo sí, el nacionalismo se identifica por el odio que tiene al resto, no por el amor que tiene para sí mismo, habla de diversidad y lo único que hace es homogeneizar, es que es la dictadura absoluta. Por tanto, por el mismo paralelismo, naturalmente los comunistas que apoyan a Palestina están apoyando de la misma manera al grupo terrorista, además insisto, sobre todo yo no he visto grandes manifestaciones del Ministerio de Igualdad arrasgarse las vestiduras por la violencia, por las agresiones sexuales, por las violaciones de las mujeres israelíes, yo no lo he visto. María José, pero si es que yo he visto en San Sebastián, en Pamplona, pero desde hace muchos años, las manifestaciones a favor de los grupos terroristas, de los grupos terroristas islámicos. Lo que ha... Si es que eso, o sea, antes del 11M, o sea, es que es una cosa curiosa, la alianza, la alianza... No es exactamente la palabra curiosa, es algo terrible. La alianza entre terroristas, la alianza entre terroristas, o sea, es que eso, eso es así, si es que eso... Y ahora esto lo tenemos de socios del gobierno, pues, ¿qué queremos? ¿Qué esperamos? Israel, las conseguimos con consecuencias del viaje, esto es lo... es de lo menor, porque ya veremos esa primera noticia que les dábamos donde este incauto, de pronto, así como... como portera con vecinas, no se le ocurre otra cosa que hablar de... del Estado palestino sin contar con la Unión Europea, es algo verdaderamente tremendo. Israel planta a Sánchez tras su visita, se borra de la cumbre euro-mediterránea de Barcelona, Tel Aviv se queja de un cambio de agenda y no quiere que la cita sirva para que los estados árabes ataquen a Israel. ¡Ay, señor! ¿Cómo estamos, querido Lucio Muñoz? Buenas noches, María José. Bienvenido. Encantado de volver a saludarte. Lo mismo. Y como siempre te digo, encantado también de participar en tu programa. No, en el tuyo. Adelante. Cuéntanos, al final, ¿qué pasa? ¿Se planta? ¿Se va a hacer puñetas la cumbre euro-mediterránea de Barcelona? ¿Todo esto qué significa para los legos en la materia, como yo, por ejemplo? Bueno, no creo que seas lego en la materia, pero te lo explico desde mi humilde punto de vista, María José. Yo creo que Sánchez ha intentado unir a sus víctimas de engaño a otro más, a Netanyahu, al primer ministro de Israel, pero no lo ha conseguido. Sánchez, en virtud de la ideología y de los parámetros doctrinales de sus socios, porque todo obedece a lo que determinan sus socios de gobierno en España, del Ejecutivo Español, en base a ello, Sánchez ha intentado pues engañar a Netanyahu. Es decir, le ha puesto una trampa a modo de foro internacional, el foro de la Unión del Mediterráneo, una encerrona diplomática, lo podíamos denominar así, para hacerle creer que esta cumbre serviría para promocionar la paz entre Israel y Palestina. Incluso le ha comentado que se reconocería a estos dos estados, como si ya los hubiera reconocido la ONU hace muchísimos años. Por tanto, es una mentira más de Sánchez, ha intentado engañar a Netanyahu, pero no lo ha conseguido, porque es muy difícil engañar a un país libre, democrático, como Israel y sobre todo amenazado. Y como bien has dicho, que ya estaba reconocido, es que ahora va a resultar que Pedro Sánchez además quiere inventar la sopa de ajo. Exactamente, pero en realidad ¿qué quería Sánchez? Repito, en virtud de la doctrina ideológica de sus socios de gobierno en España. Pues quería poner en evidencia a Israel, ¿para qué? En el foro de Unión por el Mediterráneo. ¿Para qué? Para que Palestina pudiera culparle ante los ojos del mundo, a través de este foro, del conflicto. Para que en este foro apareciera como culpable Israel. Y como los inocentes, pues, Hamas y Hezbollah. ¿Por qué no ha caído en la trampa Tañáhu, además de lo que acabo de comentar? Pues porque ya se ha posicionado Sánchez y su gobierno comunista como el socio de Palestina en la Unión Europea, antes incluso de la visita que ha realizado a Israel. Por tanto, era imposible engañar a Netanyahu. Ya ha cuestionado en la visita de Sánchez ha cuestionado el derecho a defenderse de Israel in situ, ante los ojos de los israelíes en su propio territorio. Por tanto, Sánchez es un apestado en Israel. Se ha posicionado tras la matanza de Hamas en octubre, tras el ataque de Hamas en Israel, acaecido en octubre, pues, se ha posicionado Sánchez y su gobierno a favor de Hamas, a favor de Hezbollah, a favor de Irán, el máximo enemigo de Israel. Por tanto, era imposible engañar a Netanyahu. Incluso, incluso el último gesto que ha hecho en contra de Israel es colocar a una ministra, a la ministra de infancia, perdón, a la ministra de infancia en el ejecutivo de reciente creación, el ejecutivo comunista de Sánchez, que es una conocida antisemita. Y por último, termino, María José, recordemos que además de posicionarse con el terrorismo islámico, Sánchez se ha posicionado también con el grupo progresista latinoamericano, más conocido como Grupo de Puebla, que apoya a todas las dictaduras bolivarianas de Sudamérica, incluso a todas las dictaduras del mundo. También se ha posicionado con el régimen de Putin, que es uno de los instigadores de la ruptura de España, es decir, de la independencia de Cataluña, que apoyó a Puigdemont. Por tanto, Sánchez se está posicionando en contra de la Unión Europea. Repito, se ha convertido en el socio palestino, en el socio islámico de Palestina, del mundo islámico, del terrorismo islámico, en la Unión Europea. Pero gracias a Dios a Israel no ha conseguido engañarla. Yo creo que Israel ha hecho bien, en el caso que lo ratifique, no participar en esta cumbre, en este foro Unión por el Mediterráneo. María José. Lucio Muñoz, muchísimas gracias por esta explicación con la que muchos hemos conseguido entender. Un saludo. Gracias, querido. Muchísimas gracias a ustedes, a ti en particular, María José. Feliz fin de semana a todos. Feliz fin de semana para ti. Recuerdo que comenzaba la semana pasada, los viernes, este programa en el que sustituyo al titular a Jesús Ángel Rojo y comenzaba, recuerdo, con Sánchez jurando la Constitución con la mano derecha sobre un ejemplar de la Biblia y yo decía, mira, con esa mano derecha con la que pone una vela a Dios y otra al diablo. ¿Y por qué me ha venido a mí este recuerdo de la semana pasada? Porque la siguiente noticia habla de las dos caras de Sánchez en Oriente Medio. Enfadado con Netanyahu y feliz con el islamista palestino Abbas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? Es la expresión facial de Pedro Sánchez no engaña. No engaña, no engaña. Está con uno tenso y con el otro está como, bueno, pues es mi socio, es mi socio. Lo mismo que está con Eita E. H. Bildu, pues está con él, con aquel que pueda representar también el terrorismo en Oriente en Oriente Próximo. Yo creo que debe ser muy difícil trabajar con el presidente Sánchez. Lo digo, de tenerle cerca. Debe ser de verdad muy complicado. Más de lo que nosotros pensamos. Es decir, sobre todo estar cerca en el día a día. Porque, a ver, yo puedo conocer distintas personalidades. Podemos estar al tanto de gente que cambia de opinión o gente que a lo mejor te hace algún tipo de, dice una cosa y luego hace otra. pero ser una persona así y de estar donde está. Y desde el punto de vista nada más interés internacional. O sea, que es que estamos hablando de un país que, como bien decíais, ahora mismo es el centro del mundo. Es decir, porque ahí se está librando una cuestión muy importante que afecta a toda la humanidad. El epicentro de la catástrofe. Y que se vaya ahí y que haga ese tipo de manifestaciones y sobre todo que a lo mejor mañana dice lo contrario o a lo mejor dice lo contrario o sale por peteneras o hace cualquier tipo de otro tipo de afirmación completamente distinta. Yo creo que debe ser muy difícil de poder conciliar con cualquier otro lado. No ha ido de la mano. Esto ya es una chafardería mía si me lo permiten. Es que yo creo que con el líder de la autoridad nacional palestina creo que en algún momento incluso le ha cogido la mano. Bueno, es muy típico de allí. A él y al primer ministro que les ha cogido la mano porque es muy típico de los palestinos. Será muy típico pero simbólicamente es una alianza y no están los nopavollos. Pero bueno, la autoridad palestina es lo menos malo que tienen los palestinos los pobresitos porque tienen unos personajes. Quiero recordar que en el 2005 fue un gobierno tan facha como piensa el presidente Sánchez la que devolvió caza a los palestinos. Se retiraron los israelitas y las tienen en manos. En el 2007 ya ganan las primeras elecciones jamás y a partir de ahí dominan la situación en Gaza. Es un conflicto muy difícil y decir papanatadas y sobre todo ir diciendo papanatadas como presidente en estos momentos en funciones de la Unión Europea es muy grave porque representa no solamente a Europa perdón, representa no solamente a España sino a Europa. Y la imagen que estamos dando como país no representa la opinión de muchísimos españoles aunque España es un país muy antijodio a lo largo de su historia pero creo que en estos momentos tenemos que estar con el mundo occidental con la única democracia real que hay en esa zona del mundo y no podemos perder sin evidentemente demonizar a los árabes ni a los palestinos ni muchísimo menos en mi intención no debemos de olvidar quién ha sido los malos en esta película. Es decir yo creo que de todas maneras ha sido una jugada de geopolítica formidable quiero decir esta situación viene de venida a que de pronto a consecuencia de un país como Irán que ha apoyado esta acción de pronto Irán que es socio de Putin ha desaparecido Ucrania de los titulares no existe no existe es decir si realmente ha sido así Putin con su socio iraní y con los muertos encima de la mesa que les da exactamente igual que maten a 5.000 como a 15.000 niños jamás les da exactamente igual es un argumento más para su guerra han hecho desaparecer de todas las portadas y de todas las pantallas de televisión una agresión como la que llegó como la que está llevando los rusos en Ucrania ya la ves está desestabilizando Europa más todavía quiero decir más todavía más todavía más todavía Europa o sea es una jugada estratégica por parte de Rusia importante pero bueno no hay tiempo para más pero que de qué manera más brillante gracias a vosotros especialmente a Luis Magán en este último comentario esa jugada magistral de geopolítica que desde luego nos da para reflexionar muchísimas gracias Luis Magán cofundador de la agencia Corpa menuda agencia además gracias gracias por estar aquí mi querido Juan de Dios Dávila que me paso la vida diciendo Juan José María es un nombre muy raro Juan de Dios es nombre declaración de principios es un nombre maravilloso además para mí es un nombre incluso familiar pero te coloco el José no me preguntes por qué presidente de Bosch y Puzcoa y también Fernando Fanego él es abogado muchísimas gracias por acompañarnos por nuestra parte nada más desearles que tengan un magnífico fin de semana que se cuiden que sean felices que el lunes aquí estará como es habitual el titular el director de este programa Jesús Ángel Rojo dando caña a más no poder y que se presenta una semana complicada pase lo que pase ya saben que aquí a las 10 todos como un clavo pero antes de irme permítanme que les lleve a un lugar estupendo cierren los ojos porque de mi mano les llevo al corazón de la costa del sol les voy a hacer soñar con un hotel maravilloso se llama Hotel Las Dunas en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y de tranquilidad enfocado en la salud y también en el bienestar absoluto de sus huéspedes desconecta del estrés y de la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas Health Ante Spa el más exclusivo de toda la costa del sol muy buenas noches a todos que descansen y hasta la próxima semana ¡Gracias!